Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es el amor no puede pensar Es el amor es el deseo fugaz Es el deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el amor El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final El que de pronto puede acabar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final 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 El amor no conoce el final